¿Qué es la calidad de vida? Los básicos yo creo que en general pues sí que están cubiertos. Dentro de lo que no es lo vital, que ahí es donde yo creo que realmente cobra importancia el pensar en la calidad de vida, pues sí que hay un montón de elementos que a mí me parecen importantes. En cuanto a la proyección social, yo creo que ese esfuerzo por mejorar la calidad de vida de una sola persona ya supone en sí mismo una aportación, un cambio social. Habría que dedicar esfuerzo a esa transformación social, de manera que ese concepto de calidad de vida, de autonomía personal, de independencia personal, no solamente con el trabajo sino a todos los niveles, sí que pueda ser ir acercándose a ser una parte de la realidad. Yo creo que es un elemento que puede llegar a ser transformador. Pero yo creo que en la reflexión sí habría que orientarla en esa línea, es decir, de qué manera las personas con discapacidad acceden a los recursos sociales a los que acceden todas las personas. Yo creo que sí es uno de los elementos de reflexión donde habría que incidir mucho, mucho porque yo creo que es lo importante. La calidad de vida al final nos tiene que permitir crecer como personas y como seres sociales, gregarios que somos, que vivimos todos juntos y dependientes unos de otros. Entonces, yo creo que ahí es donde se podría, por lo menos, dedicar esfuerzos.